Orurillo Yactachei, cantame una cuspa Invitan Mayordomos 2024, señor Roberto Huancahuaypa, señora Corina Anco López e hijos En coordinación con la Asociación de Orurillo, residentes en Lima Sábado 13 de Julio, Gran Víspera, 5 de la tarde, concentración de alferados y socios 6 de la tarde, misa y tradicional poncheada 7 de la noche, presentación de instituciones y artistas invitados Domingo 14 de Julio, día central 9 de la mañana, solemne misa central En la iglesia Cristo Rey, al costado de la comisaría Cantorrey 10.30 de la mañana, procesión y pasacalle tradicional Acompañado por la banda Sonora, Sonora Sociedad de Puno 11.30 de la mañana, llegada del Santo Patrón al local Cusipampa 12 del mediodía, tradicional abrazo de bienvenida 12.30, tradicional almuerzo ofrecido por los alferados 1 de la tarde, presentación de morenadas y danzas en escena Morenada, Virgen Natividad de Muñani Morenada, Asociación Centro Social de Cacachi Morenada, Amigos más amigos de Patricio Ticona Ramos Morenada Central de Ururillo Morenada, Virgen del Perpetuo Socorro de Chupa Morenada, Virgen del Rosario de Acopata Morenada, Asociación Cultural San Martín de Chupa Caporales, Rebeldes de Muñani Caporales, San Antonio de Pustina Danza, Salay Danza, Auqui Auqui Danza, Los Novenantes de Ururillo Danza, Quinoa Guairachi Danza, Carnaval de Huacana Danza, Canchi Para bailar y gozar, llegan El amor de mi vida, siempre serás La bella luna del sur Caballo, vaya, feliz, te odio, no, corre, corre, corre Guillari, Guillari del Cusco Cucarona, lombra, pues mi camino Justina Corazón Y su agrupación, Alcides del Sur Los Alegres de Melgar Percy Y su agrupación, Parima Los Encantos de Ururillo De Vicente Condori Animación Casiano Vilca Y Rolando Quicaño Este domingo 14 de Julio Vamos todos A local Cusipampa Cusipampa Para bailar y gozar juntos Celebrando La grandiosa festividad religiosa En honor al Santo Apóstol Santiago de Ururillo Residentes en Lima Cheypiñatupazun